El anillo Ella era casada y tenía una Pueden ayudar Vestíbulo Vestíbulo Hotel Vestíbulo Ayudarte Recepción Vestíbulo Hotel Vestíbulo El limpiaba Limpiaba Vestíbulo Vestíbulo Juan Llegó Mi papá me dio un Dorado Yo les di Yo Dije Que Que No Que Y No Fui Me De niña Me A Parque An Dorado Madre Yo te envié un Envié Mensaje No No me acordé de su cumpleaños Ellos teni Tenían Un Vida Puedes Vestir Tu Hermanito Mañana 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 No Iremos Temprano Cuando tú te ibas El taxi Tu Ibas Te Ibas Taxi Llegó Ibas Llegó Ayer Compramos La Dorada Te voy a decir algo y me iré Voy Voy Decir Me Iré Me Vestir Me Ella Llegó Llegó Cuando Nos Íbamos T T T bin T T T Gracias por ver el video